¡Ey! Buenas a todos, nuevo vídeo, cronómetro en mano ¡Buenas! Empezamos, va a ser un vídeo cortito, nada, era muy 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 breve Va a ser explicaros que en el episodio anterior se nos cerró el programa de grabación Entonces no lo hemos podido subir Y, eh... bueno, eh... Yo acabo la tarde Sí, hemos acabado la habitación, encontramos varias cosas Es que no se grabó, dos espejos encontramos Tres cofres de oro, que por cierto te los voy a dejar por aquí Y, eh... materiales Y encontramos, eh... Por fin, mira bufo, mírame, mírame Encontramos, encontramos por fin El Garfio Y bueno, ya me hice eso Una pena no poderlo haber grabado Lo siento mucho, de verdad, pero es que no fue culpa mía Se me cerró el programa Y bueno, ha venido aquí Alfred, el comerciante Que ni siquiera he hablado con él No sé ni lo que nos vende A ver, tienda ¿Qué tienes tú para mí? Tiene el casco de minero Que vale 8 de oro Una burrada Y aunque hierro Nada, nada importante Eh... Nada Hostia Otro ¿Quién es este? ¿Dónde está? Joder La puntería tengo yo también Ah, claro Como he metido una mesa y una así Ha venido otro, tío ¿Dónde está? ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? Bueno, ha venido otro No sabemos dónde está Pero ha venido ¡Ah, mira, no está ahí! ¡Uy! Que lo matan, tío A ver Tienda A ver qué vende este Vende... Ah, vale Este es el de las dinamitas Es el de las bombas Vale Eh... Vamos a empezar a ordenar esto un poco Vamos a dejar arriba Los cofres de... De oro Vamos a dejar A ver, a ver, a ver 5... ¡Uy! Que no está acabada la casa, eh ¿No? Bueno, yo te lo voy a dejar Arriba ¿No ves que hay unos escalitos Estaban para arriba? Sí Ahí habrá una guardilla Ahí meteremos los cofres Ah, vale Bueno Por ahora lo dejamos aquí, ¿vale? A ver Esto es tuyo Eh... Mineral de oro Pam, pam, pam Vale A ver ¿Dónde quieres que te deje las estatuas? Bueno, solo tengo una en realidad Pero bueno La dejo ahí Eh... Minerales preciosos Los vamos a dejar Aquí Tendremos que ordenarlo Todo muy bien Porque ya sabéis Lo que pasa luego Que está todo hecho un... A las pociones de vida Me las llevo La dinamita La dejo por aquí La piedra La tiro Cuchillas Las tiro La lanza La lanza esta la voy a vender ahora En cuanto pueda Antorchas No sé por qué me he hecho Antorchas amarillas Bueno, las dejo por aquí Epa Las dejo por aquí Las antorchas estas Otra Otra La enfermera Ole Ole Bueno Eh... Esto que son Antorchas amarillas ¿Por qué tengo tantas, tío? Bueno, ya las voy dejando por aquí Que está la casa bien iluminada Y ya está Y ya está Ahora vendrá otro ¿Qué es eso allá abajo? ¿Qué es esto? Un cofre que me he encontrado O sea, una estatua, perdón Vale, a ver Entonces Eh... Vamos a esperar a que se haga de noche Y voy a ir a por estrellas Bueno, no tenemos ninguna ¿Bufo? Uh-huh ¿Hay alguna estrella por ahí? ¿Lo sabes? No sé Creo que no Vale Tengo champiñones Y va, va, vale Que esto nos va a ir genial Lo voy a dejar aquí Materiales aquí Pam, pam Pam, pam Lentes Las posiciones van allí Esto va aquí Las bombas aquí Flechas De bufón aquí Esto aquí Antorchas aquí Esto lo voy a vender ahora mismo Bloque de tierra lo tiro Esto y esto Lo voy a dejar aquí Que son cosas importantes No, aquí Eh... Aquí El Garfield Me lo tengo que llevar Esto lo voy a vender Pero, pero ¿Por qué has metido Una antorcha aquí en medio? No sé Las escaleras, tío Porque me sobraba Bueno Es de noche ya No ¿Dónde está la enfermera? Mírala Hola, guapa Es borde, eh Lo digo fan a mí Y me dice No me hagas perder el tiempo Hostia Teníamos aquí abajo Materiales Bueno, no pasa nada Vale, tenemos seis estrellas Y yo necesito Vale, vale En cuanto podamos Habrá que Esto es de noche ya Ha salido la luna ¿Bufo? ¿Eh? Ha salido la luna Ah, también encontramos Las botas de velocidad de Hermes Me las he puesto yo Bufo dice que no las quiere ¿Cómo que no? Ha renunciado a ellas Bueno, en realidad no En realidad me las encontré yo Y yo me las quedo Así que sí Ya es de noche Ahora que ya tengo mi gancho Voy a ir a explorar Bien, bien Bien, bien Dentro de poco Invocaremos al Gran ojo Bueno, dentro de poco No Hombre de indio Gran ojo Pero tendremos que hacernos Primero la armadura Hola, buffo Y luego Con ¿No cuánta gente hay aquí dentro? Hola Bueno Tengo compañía Y hay un conejito en casa Lo voy a matar No, no, tío Hazle una jaula Y nos quedamos con mascota Es broma No se puede No sé dónde estoy lleno No es que es la abierta La puerta, tío Entran monstruos Buah, qué lento dispara Esta cosa, tío Me pongo nervioso Ah, sí, sí, hombre Matanza Exterminio Sangre Uy Bueno Mejor la espada Llego pociones O sea que No creo que muera Pah Fox anime ha muerto No, no Está todo controlado Bueno Bueno, no lo he dicho Que yo he salido aquí Muy Envalentonado Y voy a por estrellas Porque como encontramos Los espejos Pues necesitan maná Para ufarse Así que Nada Toca Ahora He hecho unos balcones En casa Hostia Mierda Me he comido un champiñón No, vete a comerme La poción que tenía Hola leche Putos champiñones Por suerte Estoy en agua Dentro del agua No puedo El pedecillo Me lo podré comer Vamos a ver Recupera 20 de vida No me vale Buah Necesito una poción Pero ya La gorda La gorda Además Pero Buah Me matan Ahí hay una estrella Sí Buah Pero no puedo ir hasta No puedo ir a buscarla Vale, vale Vamos matando Vamos matando 10 de vida Tengo Vale, vale, vale Aguantamos 9 segundos Aguantamos 9 segundos 7 6 5 4 0 Vale, vale Ahora sí Salimos a tope Venimos arriba Vale, estrella caída Ya tengo una Ay, ay Que viene Vamos a ver Cómo hago este Epic salto Vamos a ver Hay mucho bicho No puedo No puedo Habrá que enfrentarse a ellos Vale, vale, vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Que se encanta pasear A los NPCs Vale, vale He conseguido hacer el Se quedan quietos No duerme ni nada Yo tampoco Yo tampoco duermo Por cierto Tenemos que mirar De hacernos una cama Sí Hostia Me persigo en ojos Me persigo en ojos Yo corro como Como Hermes Claro Da el nombre, ¿no? ¿Quién era Hermes? ¿Lo sabes? Sí, era un dios El dios de Era un mensajero Sí El mensajero de los dioses Y tenía unas botas Que volaban De ahí La forma de las botas Que tienen unas alitas Que no las he enseñado En el vídeo Pero en cuanto dejen De atacarme tres ojos Y dos zombies Las enseñaré Si no muero antes Claro está Vale, vale, vale Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto 12 de vida 12 de vida 12 de vida 18 segundos No puedo No puedo No puedo Aguantamos Aguantamos Estamos tan fuertes Fuertes Pero Bueno, a ver Mira, ven arriba Voy un segundito Hay minutos de vídeo He dicho que iba a enseñarlo Si no me mataban Como me han matado No las he enseñado No, es broma Están aquí las botas de Hermes Enojado Me permite correr súper rápido Y tienen un 3% de daño ¿Dónde estás? Aquí arriba Voy volando Es una buena manera ¿Has visto lo que he hecho o no? Si, si Ha salido tan rápido Si, si La guardilla Lo sacará Hay que trasladar los cofres Sinceramente Es un palo Pero bueno Quedará mejor Uff No, no, no Ahí vamos a poner otra cosa Los cofres mejor abajo Porque cada vez que tengamos Que subir a por algo ¿Sabes? Bé No importa Porfa Mírame ¿Cuántas estrellas tenemos en el baúl? No sé si hay 6 o 8 Espera Uy Me ha fallado la ganchada Me encanta bajar de la guardilla Quiero decir que dentro de poco Empezaré a hacer tutoriales De turraria Porque Así en plan Crafteos En plan Pero si no te aclaras ni tú Ah, bueno Sí, sí Crafteos En plan Como usar ganchos En plan Lo que hacer Después de Cuchillo rojadizo Tenemos 6 Por ejemplo Después de hacerte tu caja De que lleguen los NPC Es difícil saber Que Que tenemos Si es que Es estrellitas Vale Cuando invocar los bosses Con que armaduras Y todo eso Dentro de poco Lo haré en la nueva serie En un mundo paralelo O sea que no afectará a esta para nada La gente que esté ahí Preocupa a ella O sea, sé de nadie Pero Moción Otra vez Me cago en la hostia Me he comido un Un champiñón, tío Joder Vale, o sea Esa Mierda, mierda, mierda A ver Hay una estrella ahí Que me está tomando la moral Ahora No, pero coge la, hombre No te la pases Te largo Estoy en la nieve Feliz Navidad, por cierto Día 1 de enero De Ay, de enero De diciembre Joder, yo ¿Estamos a 1 de diciembre? Sí A ver, mira, tío No sé ni en qué mundo vives Tío Es de examen Sí, bueno Cuando uno está Examen Nos aclara Y ya de por sí Un estudiante Nos aclara De que ya está Vale, vale, vale Nos hacemos fuertes Nos hacemos fuertes En 5 segundos Me enchufo una poción Pero Vale, vale, vale Ahora sí Nos hacemos fuertes Nos hacemos fuertes Qué poco O sea Cómo me gusta la noche Y a la vez Qué poco, ¿sabes? Y no me gusta No tengo nada Vale, vale, vale Llego a una parte plana Y con mi super botas De velocidad Ay, mira Me he caído Vale, aquí hemos encontrado Una estrella bugueada Ah, no, no Una estrella bugueada Sí, en serio Está metido entre la pared Vale, vamos a ver Bueno Me han tirado a estos aquí La cosa es ir corriendo Y hacer como que no los conoces Una atrapadora Ah, atrapadora Estas son flojas Un atrapador Uf, 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 uf Casi me matan Lo fuerte que estoy aquí Estoy fuertote Otra bugueada Uf, chaval Es que cómo me meten Las que son chungas, chungas Son las de Bora Hombres Pero bueno Y eso tiene el nombre, ¿no? Pero yo no fui un hombre Yo fui un dios Anda Bueno, bueno, asesinado Pues han muerto un dios Sí, sí, sí Que... No sé quién me ha matado, la verdad Bueno, da igual Bueno... A ver, ¿cuánto llevamos? 14 minutitos de vídeo Bueno, sí, yo creo que lo podemos dejar aquí Mira, 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 mira Ven, 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 ven arriba Bueno, mientras acabamos de hacer esto Ven, please ¿Estos qué? Estos están liados, eh La enfermera con el vieja, les Aquí hay tema Mira, aborrilla ¿Te gusta? Sí, mucho ¿Y aquí qué vamos a guardar, has dicho? Los cofres, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que si tenemos que subir cabos Es que... ¿A qué mola bajar por las escaleras? Sí La verdad es que sí Vale, entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a coger Las estrellas que teníamos por aquí Que he dejado antes En el otro episodio Muy bien O no ¿Dónde están, tío? No tenemos ni una estrella, por Dios Ah, sí, aquí se dice No sé si 6, 12 Vale Pues eso, chicos Eh... A ver ¿Dónde está el guía? ¿Has visto la entrada que he hecho la casa? Sí A ver Sí, con un bloco balconcito Mira, bufo Esto se lo voy a vender Madre mía Esto se lo voy a vender ¿Cuánto me da? Dos de plata Dos de plata No, lo quiero pagar Mira, mira Buah, 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 buah Eh, eh, eh Pfff Ufo el poder de la estrella Mira, si vuelo la impresiono Bueno Eh... Bueno, dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Un momentito, ¿cuánto mana tengo? 20 de 20, ¿y cuánto basta el espejo? Voy a llevarme uno Aquí no está Ah, mira, lentes Tenemos 8 lentes El próximo episodio No, el próximo no, dentro de un par de episodios Invocamos a los juegos, ¿qué os parece? Guay, ¿no? Si vuelvo a casa Ole, ya está Tengo el cristal que me... Y el mana, ¿cómo se regenera? No sé, ¿pociones? Puede ser, pero supongo que... No, vale, poco a poco 3, 4, vale, perfecto Pues eso chicos, si os ha gustado el vídeo Dadle a like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Buffo